... Pues así, a cámara lenta, tenía yo intenciones de viernes que cerramos semana y por cierto, vaya semana, que vieran pues, no sé, esta costumbre que se ha creado de colocar en las librerías al revés, cabeza abajo, el libro del presidente del gobierno Tierra Firme. Una portada, por cierto, que aunque me consta que ya lo han comentado esta semana en este programa, en el Mundo al Rojo, es una portada plagiada. Oh señor, qué cosa más extraña, ¿verdad? El que es incapaz de copiar nada, ¿verdad? Bueno, pues está copiada de otra, de una novela, una novela de aventuras del siglo XVII de Matilde Asensi. Ella es periodista, escritora y además es autora de su libro, no así como el presidente del gobierno que el otro día, el pasado lunes, firmaba, presentaba más bien, mejor dicho, el libro que firmaba, que no que escribiera, que no que escribiera porque él no ha escrito su libro y además ha plagiado, que digo yo que no tendrá asesores, le habrá venido fenomenal a Matilde Asensi y yo me alegro, pero de verdad, de verdad, entre toda la cantidad de asesores que nos cuesta un ujo de la cara, de verdad no tenía nadie, este hombre que le dijera, oye, que esto que se te ha ocurrido, que naturalmente lo de Tierra Firme claro que no se le ha ocurrido a él, a quien se le haya ocurrido y de verdad que nadie le avisa, o sea, pero qué clase de, ya no voy a hacer valoraciones de cómo va el país, voy a hacer valoraciones de unos cerebros muy achicados, bueno, de unos cerebros muy achicados y de un dedazo que vaya por Dios, vayamos al grueso de esta historia. El pasado lunes, presentación con 15 ministros arropando al presidente del Ejecutivo, al no escritor y al plagiador de portadas, ¿quién presentaba? Jorge Javier Vázquez, efectivamente. Curioso, ¿verdad? No voy a entrar en disquisiciones sobre cómo fue esa presentación porque además no me incumbe, pero me llama la atención, me llama la atención el dedazo del señor Sánchez, que los dedos no le servirán para escribir, pero desde luego para hacer magia ya lo creo. Su presentador, Jorge Javier Vázquez, no pensaba en contar con él en Telecinco ni de risa en la parrilla de 2024. Lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda. Ni de risa, ni con él, ni con la ya desaparecida fábrica de la tele. Qué curioso, ¿verdad? Al día siguiente, bueno y para no mentir, que para mentiroso ya tenemos al presidente del gobierno, a lo mejor al día siguiente no fue. Déjenme pensar, que quizá fue 48 horas más tarde. Ay caray, pues de pronto llega Telecinco, hace un comunicado y ete aquí que Jorge Javier Vázquez va a presentar Gran Hermano 2024. Ahí lo dejo. Con la misma ironía, que digo yo, ¿verdad? Que tendrá algo que ver con esa misma ironía voy a referirme a las campanadas de Nochevieja. Por cierto, cada vez nos queda menos. ¿Quién va a presentar las campanadas en Televisión Española? ¿Lo saben? No, la señorita Gartiburu, lamento decir, que este año tampoco dará las campanadas, si han acertado, naturalmente. Ramón García y su capa, acompañados de la cantante Ana Mena. Y tachán, tachán, Jenny Hermoso. Sí, sí, la misma que viste y calza. Esta persona que por mucho que fuera deportista, por muchas patadas que le diera al balón, por mucho que jugara en la Selección Española de Fútbol Femenino, por mucho que incluso ganara un mundial de fútbol femenino, no la conocían más que en su casa y a la hora de comer. ¿Por qué Jenny Hermoso va a presentar las campanadas? ¿Tendrá algo que ver con la presentación del libro por parte de Jorge Javier Vázquez y el presidente del Ejecutivo? ¿Tendrá algo que ver quizá una llamada de la vicepresidenta del gobierno a Jenny Hermoso para que le diera importancia al beso del macarra? Porque Rubiales es un macarra y es un grosero y es un patán, que duda cabe. Pero quienes vimos el vídeo de la vergüenza sabemos perfectamente que detrás de esta presentación de campanadas hay otro dedazo y es el de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda, sí, quien naturalmente le hizo a Jenny Hermoso cambiar de opinión porque resultaba mucho más lucrativo para todos. Pues nada chicos, no hay nada como rendir pleitesía a los miembros de este gobierno.